Bienvenidos a Estilocracia. Finalmente la gran noche ha pasado y este Oscar 2020 trajo consigo a los hombres que con sus atuendos inundaron la carpeta roja con estilo y elegancia. No solo se trata de un evento para festejar y premiar a las grandes interpretaciones o filmes del año, sino para enseñarnos a cómo vestirnos sin necesidad de extravagancia o innovación, sino de saber cómo portar lo que usamos. Este año el gran evento se vistió de la sastrería clásica y estos son los hombres mejor vestidos de los Oscar 2020. 7. Timothy Calamett. No podía faltar este joven actor que en cada aparición rompe el protocolo para demostrarnos que tiene estilo, vistiendo un marinero de dos piezas azul y elegante firmado por Prada. Una mezcla de influencias de forma inesperada, pues el saco combina elementos de un chándal tipo beisbolera y destaca en una alfombra roja en la que el smoking ha reinado sin apenas competencia. 6. Joaquin Phoenix. El ganador a mejor actor de reparto, vistió nuevamente su smoking de la diseñadora Stella McCartney, luciendo unas gafas oscuras Garrett Lay. Con un look muy conservador, el actor ha demostrado que se puede también ser disruptor, pues este traje lo ha llevado durante toda la temporada de premios, un alegato a favor del consumo responsable de la moda. 5. Adam Driver. El actor de la historia de un matrimonio, vistió un hermoso y suave traje de Burberry. Driver nunca ha sido el más agraciado facialmente, sin embargo el porte que tiene siempre ha hecho que todo traje le quede perfecto, reluciendo una figura masculina y elegante. Además, esos tres botones negros le aportan a su smoking frescura. 4. Dean Charles Chapman. Estrella coestelar de 1917 y nuevo talento, Chapman vistió inteligentemente un smoking de Celine, que luce con estilo afilado, minimalista y con una esencia rockera, gracias al pequeño pero muy significativo detalle de la flor roja. El tallaje preciso y la ausencia de florituras lo ha puesto en el número 4 de la lista. Un detalle cambia un atuendo completo. 3. Taika Waititi. El carismático director y guionista neozelandés, entiende que de nada sirve vestir un buen traje si no sabes cómo hacer lo tuyo. Cuestión que Taika maneja sin ningún problema, pues la naturalidad que tiene al vestir del smoking Dior y un par de moccasines top, con su característico humor, carisma y naturalidad, lo convierte en uno de los mejores vestidos de la gala de los Oscar. 2. Tom Hanks. Vistiendo un elegante smoking Tom Ford, Tom Hanks reluce su imagen conservadora como corresponde a su estatus, como uno de los actores más amados y respetados en Hollywood y el mundo entero, con una pajarita de mayor tamaño y botones negros que contrastan con la camisa blanca. Un estilo elegante, retro, pero que se convertirá en un clásico contemporáneo. 1. Brad Pitt. El puesto número uno se lo lleva Brad Pitt, que todo lo que luce es impecable como el de esta gran noche, pues el ganador tanto del Oscar como del mejor vestido de la noche, se le debe a su smoking con solapa redondeada y lisa, que destaca entre todos los smoking de la lista. Además del saco de acabado de Alcántar con el pantalón de franja. Además, por aceptar el riesgo de presentarse con la barba afeitada, luciendo las marcas de los años en una alfombra donde todos quieren verse jóvenes y pulcros, Brad decidió presentarse despeinado, mostrando su lado maduro y sencillo pero con clase. Estos fueron los mejores vestidos de los Oscar edición 92, evento que nos enseñó que un buen traje hace al hombre, pero cuéntanos en los comentarios, ¿Qué otro famoso debería estar en la lista y por qué? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.